Hola, soy C400 y vamos a jugar al Madre de Liga 2002 Y como ya podéis estar viendo, no es ninguna de las series que tenía anteriormente Ni es la del Sevilla, ni es la del Atlético de Madrid Así que sí, es la del Bristol Robbers Es una que tenía hace mucho tiempo que empecé a subir y se me jodió Y el otro día decidí que quiero hacerla Que quiero subirla, que quiero hacerla como me pasó en un pasado Quiero decir, quiero hacer aquella partida que en mi infancia hice Y subí, y subí, y subí, y lo llegué a conseguir que acabase entre los primeros de la primera división de la Premier Nunca mejor dicho, y incluso a ganar la Copa Europa Así que vamos a volver a intentar hacer aquella serie que tenía, que era de tercera a primera Así que vamos a darle caña Vamos a mirar primero que chavalitos tenemos por aquí Vamos a vender lo que no nos haga falta Y espero que me acompañéis en esta aventura, que también puede ser de las buenas y largas Y sobre todo una que le tengo muchísimo, muchísimo cariño Porque fue una de las que más tiempo eché Y quiero que se merece que la pueda subir Y espero que vosotros me acompañéis en este viaje Así que, para Dante, no me enrollo más Vamos a hacer un poco de detección de equipo A ver, lo que pasa es que los que son muy jóvenes no los quiero echar Pero por ejemplo, el Mauge lo puedo echar Y puedo subir, por ejemplo, puedo subir Urchubil, puedo vender al Pritchard Vale, y sobre todo, ¿quién tengo de chaval que es bueno? Fischer Luego tengo un tal Isby para el centro del campo Vale Correcto, vale Una vez visto un poquito la alineación Fichajes en este periodo es totalmente inútil Porque tampoco puedes hacer mucha más cosa Y por lo demás, nada más Vamos a ampliar un poco la táctica Y vamos a empezar a darle caña Como un buen equipo que es inglés Vamos a darle caña con un 4-4-2 con el Leapur de los 70 Y lo que vamos a hacer es ir a muerte Ya que somos muy favoritos en esta categoría Porque somos... Claro que sí Somos equipo buntero Así que vamos a darle mucha caña arriba Y sobre todo esto Lo que sí que voy a vender, por ejemplo, es al Werb Porque tengo a este chico que es muy bueno Y... A lo mejor ahí sí que me puedo sacar algo de pasta Así que... Perfecto ¿Y el otro quién era? El Mauge, ¿no? Hala, pues fuera también Y así me relajo un poco de... De sueldo Me relajo un poco de presupuesto Y ya tengo más pasta Sí, sí, tenía un montón de ganas de volverla a jugar Me la debía a mí mismo Así que espero que os guste Y que me ayudéis sobre todo Porque esta va a ser complicada, complicada Mira, por este sí que puedo sacar algo de pasta Hala, fuera Lo vendemos Esta, tío, fue para mí La partida que más cariño le tengo Pero sin lugar a dudas, ¿eh? Me acuerdo una vez que lo hice así por hacerla Dije, venga, va, voy a intentar hacer la última división Hasta la primera división Y lo probé y poco a poco me fui engorilando Me fui engorilando, me fui engorilando Hasta que me engorilé de tal manera que Que acabé subiendo todas las categorías Eso y me costó un huevo Subí todas las categorías Gané todas las divisiones Que eso no sé ni cómo lo hice, si te digo la verdad Incluso acabé ganando la Copa Europa Así que me costó muchísimo, sé que muchos ni me creeréis Pero increíble Vale, perfecto, ya se ha ido el El wear, por lo tanto vamos a subir al chaval ese Que tenemos en el filial Y a darle caña, tío, a jugar partidos Y a sobre todo disfrutárselo un montón, tío Si me voy acordando, intentaré explicar Ciertas anécdotas que he tenido En esta partida en el pasado con ciertos equipos Que recuerdo con especial Con especial cariño Como el Plymouth Argyl, no sé por qué, me hacía gracia El Rush and Diamonds No sé, había ciertos equipos que me hacían mucha gracia Además Lo bueno que tiene la liga inglesa Que eso sí que es por delante de todos nosotros Es el... ¿Cómo se llama esto? La fidelidad que le tienen a sus equipos, tío A los equipos de su ciudad Que eso es tremendo Por cierto, Fischer es mejor que Gal Efectivamente, pues se pone a Fischer Y eso es una de las cosas que a mí me encanta Tú, por ejemplo, aquí en España, tío O donde... Sí, exceptuando España-Alemania, quizá O sea, exceptuando España-Italia, Portugal y todos estos países aquí del sur de Europa La afición es muy desperdigada, tío Es muy difícil que seas del equipo de tu ciudad Que tiene un meritazo increíble Y por lo tanto admiro muchísimo a la gente que es capaz de hacerlo En cambio allí, tú eres del equipo de tu ciudad Y punto Y luego si te gusta otro más, pues lo ves Pero primero más al equipo de tu ciudad Vale, no me enrollo más Jugamos contra el Torquay United En casa, en el gran de Memorial Stadium Que el estadio nos va a dar problemas en un futuro Ya veis por qué Ya os lo diré Y a ver qué tal que hemos hecho Ole, ganar 3-2 Goles de Walters, Jones y Fischer Y ellos, Rusher y Parker Vaya, hombre, tenemos que mejorar un poco en defensa Porque nos han metido dos goles bastante injustitos Vale Sí, porque tienes que modificarla Si no lo modificas a tiempo A lo mejor no te da para cambiarlo, etc Bueno, es un follón Te sancionan Este tipo de cosas que no queremos que nos pasen Así que vamos a darle caña Ok, hemos hecho el primer partido Hemos podido subir un chaval Jugamos contra el Shuntorpe También nos va a hacer bastante gracia Mi pronunciación de los jugadores, seguro Así que bueno Unas cuantas risas entre todos Nunca va a estar mal, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar así Wilson, por aquí Estoy revisando un poco el equipo Que me he emocionado tanto al presentar el vídeo Que ni he mirado esto, ¿vale? Zon, Zon, Plamer Va, está todo perfecto Y a seguir jugando, tío Me encanta el Bristol Bristol Rovers Tiene el Bristol City Que sí que está En una categoría superior Así que bueno Está claro que Que hemos cogido el Bristol pobre Entre comillas, ¿no? Pero bueno, eso mola más, ¿no? Así, por supuesto Que podremos ir poco a poco mejorando Y sobre todo poco a poco ir subiendo Los que va a ser Va a ser bastante complicado Pero bueno ¡Hombre! Ahí está la gracia, ¿no? Si fuese muy fácil No lo subiríamos, tío Pero bueno Venga, al cuatro semanas Veis Menos mal que lo he quitado Por cierto, ha metido el Fischer Creo que sí ¡Ole! Un partido Un sirlito, ese señor Eso es de los buenos que he subido Si pudiese vender al otro Pues ya subiría al SP Y de los demás Ya iré gestionándolo Más o menos como vaya viendo Porque si no No me voy a aclarar Así que Poco a poco, tío Poco a poco Que si no Piano, piano Que si no Mi cabeza Va a explotar De pensar tantas cosas a la vez No, Plamer es Inventible ahora mismo Así que Ese es el equipo Lo que hay que mantener Son los buenos Es lo que decía antes Como somos un equipo fuerte En esta categoría Pues No hay problema Podemos mantener Más o menos los equipos Zonson Es de los más caros Que fíjate 27 añitos Y esta media Lo que pasa es que no sé qué hacer Si Bueno, ahora de momento Quizá no es tan Necesario meterlo al centro A la defensa Pero si subimos de categoría Hay que meterlo al centro Porque necesitamos su habilidad Más en el centro Que no en el lateral Así que Qué grande, tío Sí, señor Heartflare York City Todas estas Todas estas cositas Que Me van a traer Muchísimo Pero muchísimo Recuerdo Sí, señor Eh, eh Pim, 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 pim Ok, correcto Goles de Joder, Fisher Fisher y Plummer Así que Estupendo 17, 5, 6 Perfecto Mejor jugador Plummer Esto como nos coloca Sextos Hartpool Layton York City Darlington Oxford La Universidad Plymouth Arigil Este me hacía mucha gracia Tremendo, tremendo Que de recuerdos Me están viniendo a la mente Ahora mismo Right now Supongo que alguno de vosotros Habrá intentado algo parecido A lo que estoy haciendo yo Contadme Contadme Vuestras experiencias El Oxford United Ha ofrecido ¿Poster es vendible? No ¿Poster no se puede vender? Rockstail Vale ¿Esto que es copa? ¿Y si rotamos aquí un poquito? Que las copas Más o menos No me interesan Bueno, más o menos No me interesan Para nada Así que Es verdad, tío Es que ahora mismo Lo que hay que hacer Es subir Y punto Nada más Y lo demás Me sobra bastante La copa más adelante Cuando ya tengamos Un equipo digno de admirar Y digno de ver Pues ya es cuando podamos Empezar a Hacer buenas categorías ¿No? Sí, bueno Hacer buenas categorías Está bien dicho Sí Y luego Ganar títulos Sí, señor Vamos a ver A ver ¿Qué hacemos? ¿Somos muy favoritos? Sí Vamos a meter El MacCubber Por el Astafaef Me mola porque Esto es totalmente Libre verso Quiero decir La pronunciación De los nombres A lo mejor Ni se decía así Pero yo Los conocí así Así que Supongo Que podré llamarlos Como me salga De los huevos Yo le decía Astafaef Flamer Cajil Frichard O algo así Creo que también decía O sea que Imagínate Vale 3-0 Sí, señor Fischer Ellington Y Wolters Y me ha salido Muy bueno Este Fischer De chaval Está metiendo goles Todos los partidos Tío Joder Estupendo Me encanta Que los planes Salgan bien Así con rotaciones Y todo Madre mía Esto no parece Una partida mía Tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho contigo? Tío Pluton Town Está listo Perfecto Pues hala Vamos a meter otra vez A los mismos McKeeper Hawk Yo decía Hawk No lo sé si esto Lo había dicho Aquí decía Hillier Decía Bueno Jones Wilson es porque es fácil Vale Perfecto ¿No? Y si dejamos mejor Al Jones en el centro Y dejamos más al Wilson En el lateral Que a lo mejor No molesta tanto Y no me la he liado tanto Y funciona bastante bien Así que vamos a confiar En Wilson Y Jones Dos apellidos apenas Británicos O ingleses ¡Hombre! ¿Sabes lo que también estaba pensando? Sé que es un poco trampeira Pero puede ser muy gracioso también Utilizar trucos Rollo Hay un truco que consigues un montón de pasta Y tener un montón de pasta Y empezar una liga con un equipo así pequeño también O con un equipo muy raro También podría estar bien Estoy ahí maquinando un poco la cabeza A ver qué puedo hacer con esas cosas Y a ver si en un futuro En un vídeo futuro puedo enseñarlo Vale Perfecto Hemos perdido nuestro primer partido Contra el Luton Sprink y Hughes 14-12 6-5 ¡Qué lástima! Sí, está por arriba, ¿verdad? York City No, el Luton, perdón ¿Dónde estás, Luton? Va quinto Bueno Van líderes tanto en Leighton Como en Darlington Así que estupendo Perfecto Joder, qué rápido se me ha pasado el tiempo Pues nada ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de copa es? ¿Me interesa o no me interesa? Contra el Full-an Vale, perfecto Eliminaos Hombre Gravesen del Luton Sí señor Con su Gravesiña Os recomiendo que pongáis en YouTube Gravesiña Gravesen Os vais a partir el pecho Pero vamos por tres partes Perfecto Contra el Darlington Pues nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os entusiasme tanto Como me está entusiasmando a mí Esta partida nueva que he hecho Otra vez de tercera a primera A ver si ahora soy capaz De hacerlo más tiempo Y no cagarla a la hora de grabar Y nada más Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que ambos apoyéis Y eso Comentadme Decidme vuestras experiencias Y consejos Que siempre los acepto Hasta un siguiente vídeo Adiós